Agradezco desde lo más profundo de mi alma la oportunidad de servir a Lima y no te voy a defraudar. Trabajaré incansablemente para que haya tránsito ordenado en la ciudad, con un transporte público moderno que te lleve a tu destino en la mitad del tiempo y al mismo precio. Y con tres obras viales que son fundamentales para la ciudad. Lo haremos juntos, con planes concretos, con el mejor equipo de transporte público y lo más importante, contigo. Si quieres progreso con paz y tranquilidad, marca los dos mapas.